Seguimos con más Restos Diurnos, ya llegando, estamos en el anteúltimo bloque, acá en la FMUTN 94.3 de Ageras, y estamos con Guillermo Banadíaz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias por venir. Íbamos a hablar de Baclefó, que está los domingos a las 20.30, 20 horas en el Paseo de las Artes, pero también hay otras cosas que venís haciendo, ¿estás con el Teticabo también, puede ser? Sí, con el Teticabo, nos vamos ahora a una gira al sur, a Esquel, al Bolsón. A pleno. Sí, sí, por suerte, estamos trabajando, va, inventándonos trabajo, digamos, ¿no?, por decirlo así. Ahí está, ¿se escucha bien ahí? Perfecto. ¿Puedo bajar un poco esto? Ahí está. Inventándonos trabajo, digamos, ¿no?, porque por ahí a mí, soy fanático del arte callejero, del teatro callejero, que me gusta mucho, y también de la sala, pero actualmente estamos con Baclefó, que estamos a las 20 horas, sí, en el Paseo de las Artes, que es una obra que nos ha dado mucha satisfacción, porque ha podido acercar a un público, a los transeúntes, digamos, de Córdoba, que están dando vuelta en la calle y puedan apreciar un espectáculo de calidad y un espectáculo callejero, ¿no? Intuyo que de Baclefó viene de, por lo de la obra de Darío Fó, el dramaturgo Darío Fó. El dramaturgo Darío Fó. Pero me interesó esto que me dijiste, porque sobre todo lo dijiste hasta con un brillito en los ojos esto de que te gusta el teatro callejero. Sí. ¿Cuándo empezó este gusto? ¿Por qué el teatro callejero, o sea, supongo que en las salas, por supuesto que estás y lo haces, pero ¿por qué el hincapié ahí en el teatro callejero? Hay algo que a mí me seduce de un teatro que genera empatía, digamos, con el transeúnte que no conoce, voy a ser burdo con lo que digo, un poco burdo, el gueto de las salas, digamos, ¿no? A mí yo adoro las salas de teatro, me encantan las salas de teatro de Córdoba, pero disfruto mucho del circo, de la calle, cuando voy a ver y de hacerlo, ¿no? Bueno, en este caso nosotros por la semana que viene, no la otra, vamos a estar en Villa General Belgrano haciendo un espectáculo de circo, en un espacio que se llama El Goro, un espacio cultural. Y como te decía, disfruto mucho porque el público se acerca desde un lugar, primero, que la publicidad es instantánea, digamos, que les actrices, les actores salen a folletear, digamos, y el público se encuentra con el espectáculo ya realizándose, ¿no? En el momento de hacer la convocatoria. Y después tiene como ciertos condimentos que a mí me seducen porque es un teatro que llega a Doña Juana, digamos, ¿no? Y entonces como que a mí, eso, si me voy a preguntar por qué me gusta, yo no creo que por ahí el artista puede despertar a una sociedad, ¿no? Una cosa así, pero sí me gusta comunicarme, más allá del mambo mío, lo que yo creo en mi pseudoautismo. Me gusta como por ahí generar una comunicación, ¿no? Por ahí más directa, ¿no? Con un código más directo. Si bien me gusta el arte abstracto o trabajo algo que no sea tan figurativo, propongo en mi teatro que el público se ría, por ejemplo, y entonces el público debe decodificar o entender ciertos parámetros para poder reírse, ciertas variables del lenguaje para poder reírse. Claro, tenés que tomar cosas como medio del cotidiano, tal vez no irte demasiado en, no sé, no vas a, o puede estar, ¿no? No sé si me acuerdo, el teatro es Sófocles, digo, pero no algo, esa cosa estructurada, sino que tenés que traerlo para que la Doña Juana, como vos nombraste, entienda al menos quién es y de última se ríe y capaz que hasta le genera curiosidad de googlearlo, de buscarlo. Sí, se trabaja autores como Sófocles, Aristófanes, digamos, pero lo que intentamos es generar un código, como bien vos decís, que sea entendible o por lo menos que nosotros creemos entendible para el público que está sentado ahí, ¿no? Y uno en realidad también tiene un prejuicio sobre el público, dice, bueno, pasa Doña Chicha caminando y le entrega un folleto y no es lo mismo que, qué sé yo, publicar una obra que, no sé, que uno la puestea en cierta sala, digamos, de Córdoba, sabe que hay cierto público que va a ese tipo de obras o, ¿no? Entonces también uno es consciente de eso. Es adrenalina pura teatral, digamos, porque vos estás ahí buscando, jugando, no sé si va a estar, si está bien, vos corregime cualquier cosa, un poco jugar y romper con, no sé, a ver, la frustración, no sé si sería de que te digan que no y que pasen de largo y que enseguida vas y buscas el otro hasta que encontrás todo ese público en, no sé si una fracción de segundo, pero en muy poco tiempo y que al mismo tiempo, una vez que los juntaste, cautivarlos, ¿no? Sí, claro, sostenerlo, entre comillas, sostenerlo una hora al público que no te conoce, no sabe nada de tu vida, no sabe si sos un artista consagrado o si dijiste voy a hacer una obra ese día. Eso es súper adrenalínico, digamos, ¿adrenalínico se dice? Sí, creo que sí. Exactamente. Y bien vos decís, digamos, es un momento y aparte la frustración constante de que haya gente que por ahí no quiere mirar tu propuesta, pero también eso es como que te hace súper fuerte y te hace como perspicaz para buscar una alternativa al toque, digamos. Claro, vas como rompiendo tu propio prejuicio y tus preconceptos también, lo cual está interesante. Que por ahí en una sala, me imagino, en la misma situación, ponele, si estás haciendo una obra que a usted parece, no, no, mira, la vamos a romper, está bueno lo que estamos haciendo y por ahí no va el público deseado y estás masticando eso y es distinto porque digamos, lo que no moviste ese día no lo moviste. En cambio ahí tenés esa posibilidad de vamos, vamos, vamos y dale. Dale, en ese momento. Sí, yo soy como partidario de que hay que ampliar el público, ¿no? De alguna u otra manera, Piente decía que a mí me seduce ir a ver teatro en la sala, pero yo no, yo hoy actualmente en esta situación del país yo no veo que las salas estén a tope o muy pocas salas, digamos, trabajan con una media de público que esté a tope y que pueda, yo no puedo, yo no puedo vivir del teatro independiente hoy, yo no puedo solamente del teatro independiente, digamos, a mí me deja más dinero trabajar en hacer una función en la calle o hacer mi circo en la calle que cuestear una obra en sala. Capaz que esto, si alguien lo escucha de otros artistas me decía y qué le pasa, no sé qué, pero esa es la verdad. Yo aquí alguien me diría que levante la mano quién vive del teatro independiente, entonces, o hay, o estamos hace mucho haciendo, no, no sé, no buscando estrategias para poder subsistir del teatro independiente, por más hermoso y bello que sea, la sala, estoy hablando de sala, ¿no? Sí, 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 siempre de la sala, de la gente, del público que vaya a la sala, digamos, de una media de sala. Yo no sé si hay una obra que se pueda mantener, no sé, durante tres años con cien personas por función, digamos, que alguien me lo diga, estaría buenísimo. Y si hay algunas, son muy pocas. Entonces, a mí soy partidario de ampliar el público, de ampliar el público y no sea solo de gueto, ¿no? Que no sea solo para algunos, solo para entendidos, o si es para entendidos, ampliar también esas... La posibilidad. La posibilidad es. Me hablás del circo. Sí. Es como el, más bien, el circo ese convencional, el circo criollo, ese del principio del siglo, por, se me viene del principio del siglo XX, una cosa así. Claro. O cuál de, o sea, una mezcla, ¿con cuál te apoyas más? Bien, a mí, yo sí soy fanático del circo criollo, digamos, y de toda esa movida, el hermano potestá, digamos, potestá, perdón, potestá. Y soy como muy fanático del circo tradicional, digamos, como la estructura del circo, de payasos, acróbatas, malabaristas, digamos, esa variedad y formas de contar, que es todo como un collage, como algo cortado. Soy un fanático, y soy fanático también de una corriente de teatro que se llama Comedia del Arte, que es un género teatral a mediados del siglo XVI, que surge en Italia y se expande por Europa, que es muy parecido en eso al circo criollo, son escenas cotidianas que cuentan los actores, pero es con máscaras, es con máscaras. Como lo de Pantaleone, por ejemplo. Exacto, Pantaleone, ¿la fuiste a ver? Sí. Buenísimo, de Valentina Chávez. Yo vi una escena muy buena, no la vi a la hora completa. Bueno, ese tipo de teatro es el que a mí me seduce, que es un teatro popular, que no por ser popular es menos poético. Hay un grupo que a mí me gusta de Córdoba mucho, que por ahí está bueno que vayan a verlo, cuando presenta se llama Tres Tigres Teatro, que hacen teatro popular y salen a la calle, tienen espectáculos así. Bueno, y ese es el teatro que a mí me gusta. Y del circo tomo esta estructura o esa forma de contar, esta forma de dramaturgia, digamos, estos cortes o sketch o eso sí me seduce. Te seduce y está presente en todo lo que vas haciendo. No sé si en todo, pero en la mayoría. En la mayoría de cosas está eso. No sé por qué, uno no sabe. Y me gustan mucho los payasos. Actualmente estoy como peleado con ese género, por más que yo me encante, me guste y doy talleres de eso, doy seminarios de eso. Ahora me voy al sur a actuar de eso y a dar seminarios, pero de alguna manera yo creo que el payaso hoy está como con cierta figura obsoleta, digamos. Está bueno, yo lo pongo en cuestión, como lo digo, como que la gente, hay un lugar muñoño que nos está aburriendo y que nadie, o que estaría bueno que nos animáramos a decir. Y hay que buscarle la vuelta para ver. Y puedo pensar o esbozar que el payaso hoy tiene más que ver con lo trans, con buscar un género propio de un payase o un payaso, un payaso que no es ni mujer ni hombre, sino que es payaso o payase. Y porque, bueno, eso. Creo que hay una estética obsoleta, algo que se ha caducado y que se ha muerto y que hay que revivir, digamos. Que es un payaso que tiene más que ver con gordas pilletas, que tiene más que ver con el tipo de teatro de Batato Barea, o sea, o intento como esbozar una idea que a mí me seduce, ¿no? Sí. Bueno, eso. Eso creo hoy de la técnica del clown, que es lo que se llama la técnica del clown. Bien. Contame, Guilla, entonces, cuáles son, digamos, los proyectos que tenés. Ajá. Mañana domingo a las 20, con De Baclefó. De Baclefó a las 20. Sí. Yo me voy igual de viaje, yo dirijo De Baclefó. Sí. Yo me voy de viaje mañana a la mañana a Esquel y a hacer funciones con Cristian Cabo, con un espectáculo así, con números de humor, que hemos armado, especialmente para esta gira. Y luego, bueno, estoy ensayando, estoy ensayando con Julieta Daga, quizás conoce una actriz. Con Luciano del Prato, un director también de Córdoba, con Poppy del Prato. Que ellos hacen esta obra que tiene que ver con el clown, pero el... El bufón. El bufón. El bufón que sería, es un clown que se ha muerto muchas veces, le digo yo. Un bufón es un clown, un payaso que se ha muerto muchas veces. Sí, son arpadísimos, es hermoso trabajar con ellos. Y con un payaso que está en el sur también, que se llama Darío Levin. Con ellos estamos haciendo un proyecto sobre eso, como un nuevo payaso, una búsqueda de un payaso. Un pagliachi, un pagliachi nuevo. Un nuevo payaso. No sé, todavía no sé bien cómo, qué va a ser o qué será, pero hace una banda que estamos ensayando. E intuyo que puede ser un destrozo hermoso, digamos. Qué bueno. Guillermo Vanadía, entonces, muchas gracias por haber venido y por haber compartido este ratito acá en Restos Diurnos. Y bueno, queda la invitación abierta para otro momento, para que sigamos charlando de todo lo que pasa en el teatro, en la actualidad de Córdoba, el Teatro Independiente, el clown, y por supuesto de lo que estés haciendo. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a Agustina Blanche por hacer el contacto y disfruten mucho la entrevista.